Muchos jóvenes, al venir de familias tal vez con limitaciones económicas, tienen escasa posibilidad de adquirir libros o materiales. Todos nuestros jóvenes tienen el derecho a tener la mejor educación, sin ninguna distinción entre jóvenes de la ciudad o del campo. A partir de que las computadoras llegan aquí, ha sido una herramienta de gran utilidad que ha permitido acercar la tecnología hacia aquellos entornos en donde era nula o escasa. Aquí en Campeche lanzamos un programa que tiene como objetivo que cada alumno a nivel bachillerato tenga en sus manos una computadora que le permita mejorar su aprendizaje. El maestro David Fuentes ha permitido abrir este camino de acercar a los jóvenes, a la tecnología, pero también a sus propios maestros. Rompió esa barrera que inicialmente teníamos, de si en realidad podríamos implementar ese uso de la herramienta tecnológica. Muchos de los contenidos nos ayudan a mantener a nuestros estudiantes más interesados en los temas. Despierta interés, ganas de aprender, tanto que me dan ganas de dar clases de matemáticas. Con estas herramientas el límite es nuestra imaginación. Somos el primer estado en implementar de manera amplia, completa, integral, este proyecto tecnológico. Creemos al final que lo que estamos desarrollando no solamente puede ser un caso de éxito para nuestro estado, sino que al final puede representar un modelo a seguir para otros estados de nuestro país e incluso para otros países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!